Yo pienso que va a haber algunos cambios, tiene que haberlo, porque es un gobierno nuevo y hay que llenar las expectativas de muchas personas que tienen esperanza de poder ayudar al presidente desde el gobierno. ¿Con relación a la aprobación de los nuevos proyectos, el ley de la nueva reforma policial, el código penal, su posición? Bueno, yo digo que las leyes son buenas, pero mejor es dotar de recursos económicos a las instituciones. La policía sin recursos económicos no puede hacer nada. Tú podrás tener una buena ley para la policía, pero si no tienes los recursos necesarios para que un policía se sienta dignamente conforme con su puesto, con poder, con sus ingresos, atender los problemas de su familia, sus estudios, sus hijos, su salud. Entonces, el problema no es la ley, es recursos a la policía como una institución que necesita recursos. ¿Con relación a la penalización de la UASA, la posición de Euclides Sánchez? Yo soy cristiano y yo soy incondicional con el respeto a la vida. ¿Jóvenes de la UASA, Euclides, todavía siguen luchando con los terrenos prometidos? ¿Qué está haciendo Euclides Sánchez con relación a esto? Estamos buscando las alternativas y hay una propuesta muy buena que próximamente vamos a consultarlo con el presidente y luego el deseo de que la UASA tenga un campo digno de los estudiantes veganos. Genero, usted dijo en una ocasión que para el alcalde que va a entrar, que no deberían de estar probando cosas, que vayan a no beneficiar al pueblo y cuenta de eso. ¿Esa fue su posición? Sí. ¿Están haciendo eso? ¿Y qué pasa que el partido dijo que iban a expulsar? Bueno, serán expulsados. Nosotros hicimos un llamado para que el proceso de transición sea de generar una transición decente, que no haya una actitud oportunista para que se aprueben proyectos que vayan a comprometer la gestión futura, sino que se trabaje en el proceso de transición para que las nuevas autoridades reciban un ayuntamiento. Euclid, ¿ha sido usted un defensor del medio ambiente, de los recursos naturales? ¿Vemos que la extracción de material se continúa en diversos sectores acá en la OASA? Ese es un problema que hay que responsabilizar al Ministerio del Medio Ambiente. Nosotros somos partidarios de que las talas de árboles en la provincia de La Vega sean suspendidas por lo menos durante 10 años y que los materiales de río también sean suspendidos porque nosotros no podemos seguir depredando el medio ambiente en la madera que se ha hecho. Según el director del medio ambiente aquí, ¿esos permisos se están emitiendo directamente desde el Ministerio en Santo Domingo? Bueno, también, sea quien sea, sea ya o sea aquí, es un acto de irresponsabilidad emitir permiso para talar árboles en la provincia de La Vega porque todos sabemos que los incendios y la depredación medioambiental ha sido abusiva y por tanto hay que frenarla. Gracias. 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 Gracias.